En la madrugada del 24 de diciembre de 1858, un aro luminoso cubrió durante unos minutos la oscuridad de la noche murciana. Esta fugaz línea brillante sobrevoló la torre de la Catedral de Murcia y desapareció en el horizonte en apenas unos minutos. Posteriormente se escuchó un fuerte impacto y hubo un pequeño movimiento sísmico que alertó a los habitantes del centro de la región. Este gran estruendo levantó de la cama a los vecinos de Molina de Segura. Algunos lo atribuyeron a un hecho divino, otros a un extraño fenómeno de la naturaleza. Lo que en realidad había sucedido era la caída del meteorito más grande de España, en una finca que estaba en el partido de La Hornera, situada en las pedanías de Campo Tejar y La Hornera. El meteorito y su composición están siendo estudiados en las más prestigiosas universidades del mundo, pero Molina se vio alterada a partir de ese día. Cuenta la leyenda que el cráter que dejó el astrolito emana un fluido invisible que quien lo inhala se convierte en un gran escritor y por ese motivo nuestro municipio es el mayor proporción de escritores por habitante tiene en España. ¡Suscríbete al canal!